Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Que maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Muy buenos días a todos, bienvenidos, ya estamos en directo aquí en Costa Noreste Televisión Una mañana más con todos ustedes en las Mañanas Contigo, en vuestro programa Hoy un programa con entrevistas de diversa índole, vamos a conocer Sobre todo nos vamos a centrar en la Navidad, eso sí va a tener en común casi todas las entrevistas de hoy Porque vamos a mirar ya de cara a la Navidad, de cara a todos los actos que van a tener lugar Pues por estas fechas tan entrañables, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener también nuestro concurso en el 856-1350-00 Con nuestro queridísimo amigo Luis Vázquez, que estará con todos ustedes aquí dentro de un rato Pues regalando muchos premios, ya sabéis que tenéis que llamar a Luis Y bueno, y reportajes también que tenemos de nuestros compañeros Vamos a comenzar nuestro programa y lo vamos a hacer pues anunciándoles ya casi por última vez Esa cita que tenéis el sábado en el Palacio de Exposiciones y Congreso Primera Vuelta al Mundo Una cita que año tras año está teniendo un gran éxito y que esperemos que este año Pues sigan acudiendo todos los saluqueños y todos los que nos visitan Porque pasáis un día agradable, un día de convivencia, escuchando buena música Ahí sobre todo apoyando esa campaña de la Orden de los Reyes Magos Esa campaña solidaria para que ningún niño se quede sin juguete el día 5 de enero Nosotros seguimos aquí y como os digo vamos a comenzar con la primera de las entrevistas Están con nosotros una de las artistas que año tras año ha colaborado con esta campaña Con este festival Así Canta Sanlúcar en Navidad Ella es María Jesús Lapole, le vamos a dar la bienvenida Muy buena María Jesús, bienvenida Bueno, año tras año porque yo creo que desde el primer festival has estado tú yendo Todos los años, todos los años Todos los años Al principio era con el grupo que yo tenía entonces Es verdad Pero luego he ido colaborando solo todos los años que había podido Con el individual, claro Sí Una cita importante porque sobre todo es para esa campaña, ¿no es María Jesús? Hombre, es importantísima porque que los niños, que es más importante que los niños Eso Un niño sin juguete es... Y que ellos no entienden Ellos no entienden No saben diferenciar de esta... Es una pena, ¿no? Claro Que tú vas a la calle y ve todos los niños que el que puede le compran al menos una muñeca Claro Y cada niño que no lo tenga es una pena Claro que sí Esta es una campaña hermosa y bonita Claro Y que los saluqueños debemos ya, ¿no? De ahí por lo menos ese día, que no vale tan cara la entrada Vale, vale tres euros solo Además que se van a divertir, van a hacer un domingo estupendo Eso Y además que tú sabéis que los artistas van a colaborar con lo que tenemos Con la voz Con la voz Con la gente que vaya a colaborar en que sea, que es un ratito y con los niños Claro que sí Bueno María Jesús no solo colabora aquí porque ella ha estado durante... Bueno, ella lleva muchísimos años en este mundo, en el mundo del flamenco, en el mundo de la música Antes tenía un grupo, ya sabéis, luego de forma particular También pertenece ahora al Coro Visto San Lucas Y vais allá donde os llaman, ¿verdad? Donde nos llaman y vamos Claro Habéis colaborado en el almuerzo de Alzheimer En el almuerzo de Alzheimer Colaboráis con los ancianos Con los ancianos, estamos en los festivales este año En algunas peñas En Carmona, en la peña de José Mercés Y a colaborar con todo lo que sea Claro Porque los ancianos también es igual que los niños Sí, es lo mismo, se puede decir que es lo mismo Y las enfermeras de él, hay que ayudar en eso Vale, eso y el coro va también al falla, me estaba diciendo Sí, el falla, vamos a ir 16 El día 16 de enero vais al falla Al falla Oye, que Una cosa importante, tiene San Lucas, ¿eh? Porque es un teatro, bueno, que eso también impone, ¿no? Cantar ahí en el falla Es un lujo que tiene San Lucas, ¿eh? Sí Yo tengo un coro misto tan bonito también que va a dar y al falla Claro que sí Bueno, pues, actuaciones ya de forma individual Tiene Zambombas también Sí, tengo Zambombas, algunas Zambombas Algunos de flamenco que tengo por Córdoba Algunos que salen por Sevilla, vamos a estar finando Hay cositas que también están dependientes de ya de aceptarlo, ¿no? Claro El coro misto Sanlúcar también es un coro que cantáis flamenco, ¿no? El coro Sanlúcar cantamos los fallas Esperamos, también colaboramos Sí, también colaboráis, pero que también, claro, es un coro de carnaval Pero que digo que también tiene ese puntito sanluqueño Hombre, claro Claro que sí ¿Qué es lo que te gusta más, María Jesús? A mí me gusta el flamenco ¿Te tira más tu flamenco? Sí, pero con el coro también estoy de un buen gusto Con unas maravillosas personas que hay ahí, ¿no? Con un directo estupendo Que es Fran Olivero Sí Y ahí lo voy llevando Voy para el coro y para el flamenco Ya es que no vivo así las dos cosas Bueno, estamos deseando también de que llegue ese día 16 Porque el año pasado disfrutamos de lo lindo con el coro Yo creo que Sanlúcar entera estuvo viendo ese coro en el Gran Teatro Falla Y este año esperemos que por lo menos tenga el buen resultado que tuvo el año pasado Porque es muy difícil que un coro llegue hasta donde llegó el Coro Mixto Sanlúcar Por primera vez que se presentaba en ese concurso del Gran Teatro Falla En el concurso del COAG Y que esperemos que este año tenga ese mismo resultado Lo importante es que los sanluqueños disfrutemos escuchándolo Y que ustedes disfrutéis Yendo a ese Gran Teatro Falla Yo voy todos los años Que conste que mi sitio en el Falla no me lo quita nadie Año tras año Si no en cuartos, en preliminares, en semifinales, donde sea Pero allí estoy yo Oye, que decimos que es todo un orgullo participar aquí Que tienes grandes compañeros, ¿no? Que te acompañan en el cartel Unos grandes compañeros y buenos artistas a todos, ¿eh? Buenos artistas a todos Y todos colaboran desinteresadamente, María Jesús Entonces, que es lo importante, ¿no? Que es lo importante Que no vaya la gente solamente a donde hay dinero Claro Esto es importante para los niños Entonces tenemos que colaborar a todo el mundo Claro El que pueda colaborar un poquito más Y el que no pueda, porque con otro año Pero por lo menos que todos los años Hay artistas para que la gente puedan ir A estos festivos Porque esto es un festivo para la gente Claro Para los niños Que es mejor que los niños Que es mejor que ellos Claro que sí Oye, que podéis ir con todos los niños que queráis Claro Que lo mismo que yo Curo Rosa viene conmigo acompañado Compañándome de que siempre viene conmigo Estamos viendo tu actuación Que creo que está en la del año pasado Si no me equivoco Y estamos viendo la actuación De Apola el año pasado allí Precisamente en Así Canta Sanlúcar Y acompañada también por Curo Por Curo Roza Que junto con este Que me quita rista Y vamos a todo sitio juntos Él siempre te acompaña Siempre, siempre Él puede Siempre Si no, pues también Muchos compañeros buenos también Que si no está uno Puede colaborar otro Bien, bien, bien Bueno María Jesús Me estabas diciendo que ahora Los ensayos Por lo menos con el coro Todos los días ya Todos los días Y ya con Curo Porque un día Más o menos Para coger los tonos Para coger los temas Que vamos a hacer Claro, claro Porque vamos a un sitio Sabes lo que vamos a cantar y eso Claro, claro Vamos a ir cantando todos los días Que es lo que me gusta a mí Cantar Oye, es una afición bonita Porque lo tuyo es Más que una profesión Dedicarte a esto Es una afición Es una afición Una afición Porque yo Que llevas muchísimos años Yo desde pequeña Estaba cantando Lo que pasa es que ya Cuando tenía mis niñas Lo aparqué un poquito Pero ya luego Cuando hacen mayores Digo, pues ya, ahora la mía Vamos a rescatarla otra vez Entonces, claro Pues ya empecé Hace unos 16, 17 años Empecé ya con el coro Ya luego se acabó el coro Sigue con mi hija Lo que pasa es que mi niña También tenía dos niñas Y ya dice Ahora mismo no puede Oye, esperamos Lo sigo cantando Sola, que yo canto todo Daigua flamenco Que sevillana Que rumba, todo Es lo que te gusta La música en general La música Es lo que te gusta Todo Tenemos una barra Que os tengo que recordar Que vamos a tener una barra En Gacicanta, Sanlúcar, en Navidad Con precios de prácticamente Todo a un euro Así que no tenéis excusa Podéis comer Podéis beber Podéis merendar Podéis cenar Vamos a tener guisos riquísimos Vamos a tener montaditos Vamos a tener chocolate Café De todo En esa magnífica barra En Gacicanta, Sanlúcar, en Navidad Vas a pasar un día Extraordinario Vamos a tener actividades También para los más pequeños Y por supuesto Las grandes voces Como decimos De estos artistas Vienen a acompañarnos También Pepe Marismeño Joaquín Sáez y Abraham Ruiz Vienen a acompañarnos También Voces del Pueblo Sombra y Luz Malefino y Prohibidos Presenta Toño y Moreno Que desde aquí Pues también felicitamos Por ese premio Ondas que se ha llevado Hace muy poquito tiempo Y Javier Ibañez Nuestro querido Javier Ibañez De esta casa También nos visita Hermocito Feliz O sea que es un aliciente Más para ir Y yo quiero Que María Jesús Invite a todos los sanluqueños Que por favor no faltan María Jesús Pues desde aquí Me gustaría Invitar a todos los sanluqueños Que fueran este día Que es el sábado Que empieza la una ¿No? Empieza la una Que es una hora muy buena Para poder comer Para hacer una tapita Que son precios muy baratitos Y colaboren con estos niños Que verdaderamente en Sanlúcar Hay muchos niños que no tienen nada Y que menos que los artistas Y la gente que lo cante Que vayan a pagar la entrada Que menos Muy bien María Que es muy baratita Para la entrada Muy barata Que sí Que es súper barata Pues muchas gracias Por estar aquí Gracias a ustedes Y que disfrutéis del día Gracias Disfrutemos todos del día Nos vamos a ir precisamente Con esa promo Que anuncia Si canta Sanlúcar en Navidad Y anuncia también Otras de las actividades Que organiza la orden Ahí la tenéis Por séptimo año consecutivo Regresa con más fuerza que nunca El macro festival de villancicos Más largo de nuestra ciudad Y puede que de Andalucía A fin canta Con el lugar en Navidad Os recordamos Que de nuevo se celebrará En el centro de exposiciones Primera Vuelta al Mundo La antigua policía local Situado en la avenida De la Constitución Número 12 En esta edición Tendremos la colaboración especial De los artistas Hola soy Quino Hola soy Escoberito Somos Sombra y Luz Y os recordamos Que el próximo día 5 de diciembre Estaremos colaborando Con la orden De los Reyes Magos En el festival Así canta Sanlúcar En Navidad No os faltéis Mi gente de Cádiz Sanlúcar Chipiona Rota Y sobre todo De Sanlúcar de Barrameda Ya sabéis Ningún niño Sin juguete Allí estaremos Sombra y Luz Un besito Un beso Hola somos Joaquín Saer Y Abraham Ruiz Estaremos colaborando Con la orden De los Reyes Magos En el festival Así canta Sanlúcar En Navidad No os faltéis Ningún niño Sin juguete Soy Bebe el Marismeño Os espero el día 5 En Sanlúcar de Barrameda Para que ningún niño Se quede sin juguete ¿Vale? Vamos a hacer un ratito Muy agradable Como todos los años Como lo hace mi Francis Siempre Estaremos allí Y para mí Este año Es un placer Estar con ustedes ¿Vale? Además vamos a llevar Muchos juguetitos Para los niños Besos Recuerda El sábado Día 5 de diciembre A partir de la 1 de la tarde Tienes una cita Con el Festival de Villancicos Recordamos Que la tradicional cena Homenaje a sus majestades Los Reyes Magos Se enmarca dentro De la campaña Ningún niño sin juguete Y que dada la capacidad Del local donde se celebra El aforo es limitado Por lo que aconsejamos Vayan reservando Sus localidades La Orden de los Reyes Magos Cerrará el año en curso Con una nueva actividad deportiva La primera carrera solidaria Ningún niño sin juguete El domingo 27 de diciembre Disfruta de una carrera popular Por las calles de Sanlúcar Anímate Puedes hacerla corriendo O andando Una oportunidad única Para disfrutar en familia O con los amigos Y no olvides Que lo importante Es participar Porque en esta carrera Ganamos todos Ningún niño sin juguete Pero además de estos actos Nuestros embajadores reales Seguirán trabajando duro Porque aún queda sendero Por recorrer Y vereda por explorar Ofrecerán a quienes Se crucen por su camino El calendario solidario 2016 El disco de Bellancicos Así canta Sanlúcar en Navidad Así canta Sanlúcar en Navidad El disco No, son dos discos Y un DVD ¿Aún no lo tiene? Yo ya lo tengo Y nosotros también Por un donativo De 10 euros Colabora con la causa Nuestra causa Tu causa El disco solidario De la Navidad Nuestra Navidad Contiene más de 40 Bellancicos Y un DVD Con más de dos horas De vídeo y toma falsa Adquiere tu disco Y colabora Con la orden De los Reyes Magos Así canta Sanlúcar en Navidad Ningún niño sin juguetes La novela solidaria Si tú me dices ven Y por supuesto La pulsera solidaria Y recuerda Si te la ofrecen No la vechan Los niños de nuestra ciudad Te lo agradecerán Y llega el día más importante Para nuestra orden La entrega De los regalos A nuestros niños de Sanlúcar Y después de todo esto Amanecerá el día 5 de enero Con los deberes hechos Y un cúmulo de sensaciones Difíciles de explicar Sentirás que todo ha terminado Cuando en realidad Toda la ilusión Que envuelve la magia De ese día Aflorará con los primeros rayos del sol En ese momento Te darás cuenta Que es ahora Y solo ahora Cuando realmente comienza todo Ningún niño sin juguetes Ningún niño sin jugar De los magos del oriente Llegarán hasta el lugar Ningún niño sin juguetes Ningún niño sin amor Que la magia de los reyes Lleguen a cualquier rincón Ningún niño sin juguetes Ningún niño sin jugar Que los magos del oriente Llegarán hasta probar En nombre de los miembros De la Orden de los Reyes Magos De Sanlúcar de Barrameda Les deseamos un comienzo De la Navidad muy feliz Un próspero año 2016 Y un muy, muy mejor día de reyes ¡Felicidades! Y más cositas Para este puente Para este fin de semana Ya sabéis que tenemos Bueno pues una gran variedad De actividades en Sanlúcar Habéis podido ver Todo lo que organiza La Orden de los Reyes Magos Y ya sabéis que es como siempre En colaboración con la Asociación De Belenistas Sanlúcar La Asociación de Belenistas Sanlúcar Que no para durante todo el año Pero que en esta época del año Trabaja aún más si cabe El próximo domingo Tendrá lugar el Pregón de la Navidad Pregón que ya se presentó En ese acto Que tuvo lugar en el Auditorio De la Mercedes En el que pudimos conocer Al pregonero Al pregonero de esta Navidad También vamos a poder visitar Ese magnífico Belén de la Asociación Para hablarnos de todos ellos Os presento ya a nuestros invitados Está con nosotros Rafael Portillo Muy buenas Rafael Presidente de la Asociación Ya sabéis Está también con nosotros Esther Díaz Muy buenas Esther Buenas Secretaria Y Luis Rangel Muy buenas Luis Bienvenido también Buenos días Bueno tenemos Varias cositas Pero dos sobre todo A destacar El Pregón de la Navidad Y la inauguración del Belén Rafael El Pregón de la Navidad Está previsto Para este próximo domingo A las 13 horas En la Basílica de la Caridad Por expreso deseo del pregonero Dado que pertenece a Es miembro de la Junta de Gobierno De la Hermandad de la Caridad Y le hacía ilusión al hombre Hacerlo delante de la patrona Y no ha podido venir Está trabajando Hablando un poquito de él Es José Luis Raposo de los Reyes Muy conocido en el mundo gofrade Muy conocido a nivel general En Sanlúcar de Barrameda Es una persona Que lleva muchísimos años Haciendo pregones Sí que es verdad Tenemos una garantía De éxito asegurado con él Y la verdad Yo estoy muy contento Seguramente saldrá Un pregón Digno de destacar Pues sí La verdad Estoy muy muy contento La verdad que sí Él estuvo allí Como decimos En el acto Donde se presentaban Todas las actividades De la orden De la asociación En el auditorio de la Merced Pudimos ver Al pregonero Y se sentía Bueno pues muy agradecido Porque la asociación Cuente con él Para que este año Del pregón de la Navidad Él ha hecho multitud de pregones Sobre todo pregones cofrades Pregones relacionados ¿Verdad? Siempre Con alguna que otra hermandad Y este año Pues sus palabras Van a ir dirigidas A la Navidad sanluqueña Tenemos también La inauguración del Belén Como todos los años El Belén se inaugura El día 7 El día 7 Todos los años Se hace siempre En la Víspera de la Inmaculada Porque aprovechamos Y vamos a la Misa de la Inmaculada En la Parroquia del Carmen Que es donde nosotros nacimos Como sesión De la Hermandad del Consuelo Hace ya Más de 20 años Y tras la Misa de 8 Que la canta nuestro coro también Pues tendremos la procesión Como todos los años El Niño Jesús Exportado en Anda Por 4 pequeños Y este año Con la novedad De que no puede ser En la Biblioteca Debido a las elecciones Como es colegio electoral Evidentemente Hemos tenido que colocar El Belén en otro sitio Nos ha cedido el Ayuntamiento Lo que es La Sala Talla Figo Del Centro Cultural La Victoria Y sobre las 9 9 y cuarto Llegaremos con la procesión Del Niño Jesús Y procederemos a inaugurar Y bendecir El Belén Que este año Ha sido dirigido de nuevo Por esta señora Y este señor Que tenemos aquí al lado Así que Vamos a cederle la palabra Los detalles técnicos Que lo dan ellos A la señora Como el señor Ester Cuéntanos un poquito Sobre el Belén El Belén Este año Lo hemos querido representar Lo que es un paisaje De lo que es Belén en sí Ah, bien Lo que es un paisajístico Queríamos Llevamos ya varios años Tenemos verdad Una figura muy bonita De una cabalgata de reyes Que por su tamaño No se puede ubicar En cualquier Belén Y llevamos varios años Queriendo la ver Y el año pasado Aunque el Belén Fue muy aceptado Sí que es verdad Que hubo mucha gente Que no entendía Que no hubiera Reyes Magos Entonces un Belén Entonces un Belén artístico Que yo quería explicar eso Que un Belén artístico No siempre tiene que tener El típico Belén Con lo que es el misterio Los reyes Los pastores Puede representarse Diferentes escenas Y ya desde el año pasado Pues venimos dándole vuelta Se lo comenté yo A mi compañera Luis Y dijimos De querer meter este año Los reyes Y de ahí surge La idea de este Belén Bien Venga Luis Te toca Hablarnos un poquito Este año Como bien dice Esther Habéis introducido La figura de los reyes Un Belén más típico ¿No? Se puede decir ¿No Luis? Bueno el Belén Digamos Es digamos Casi Podríamos decir Como tradicional Más tradicional Es más artístico Digamos Pero a la vez Es muy tradicional Porque también Vamos a tener Varias escenas Y la verdad Que la cabalgata De los reyes magos A los pequeños Les gusta mucho Y el te envío a los mayores Es muy grande el Belén Yo no me lo imagino Es muy grande El Belén tiene 5,50 de frente Digamos Por 4 metros de fondo O sea que caben Bastantes escenas O bastantes figuras Pero las figuras Son muy grandes Bien Y solamente se puede poner En un primer plano Ajá Entonces por eso El problema De todos los años De otros años No incorporarla Otros años También lo hemos incorporado A lo mejor En un segundo plano Más pequeño Claro Pero como los reyes Son muy vistosos Claro Pues le hemos querido Dar protagonismo Digamos más que nada Este año A la cabalgata A la cabalgata Lo que es la cabalgata De Reyes ¿De qué material Está hecho Lo que es el Belén Y El Belén Digamos lo que Lo que siempre usamos nosotros La tierra La tierra es una tierra roja Digamos de No te sale ahora mismo Es como un barro rojo Un barro rojizo Y aparte Las montañas Están esas de Porespan Por ejemplo También Las construcciones Están esas también De Porespan ¿Cuánto tardáis En hacer el Belén? ¿Tardáis mucho? ¿Lleváis durante todo el año Elaborando el Belén? ¿Quitáis uno Y empezáis a hacer el otro? Prácticamente sí Desmontamos Aparte Ya te digo La idea incluso Por ejemplo Ya nosotros dos Estamos pensando En el que se va a hacer El año que viene Madre mía No me digas Mientras estamos haciendo este Surge Uy pues para el año que viene Se me ha ocurrido Esto no sé qué No sé cuánto Y ahí vamos En la cabeza Dándole vueltas ¿Cuántos Belénes lleva ella? Nosotros dos juntos Llevamos tres ¿Tres Belénes? Yo llevo cinco Él lleva más Cinco lleva Luis Y entre los dos Yo con el tres Aparte Particularmente Llevo también En otros tres más ¿Y tú en tu casa Haces Belénes? Este año Imposible Mira niño Y allí A verlo Este año Imposible Si pongo El misterio Y eso Vamos siempre Además El misterio Siempre lo tengo En mi casa Fuera en una vitrina Pero lo saco Lo pongo un poquito Más adornado Claro Y si no Los niños Pues ponen el suyo También Supongo Que igual Le pasará Luis Igual le pasará Rafael Os dedicáis tanto A la asociación Que a lo mejor Ya en casa Como lleváis el hecho De poner el Belén Lo dejamos en punto y aparte Lo dejamos casi en un segundo plano En punto y aparte Yo tengo un misterio De 80 centímetros de vestir Y ese es el que coloco Yo no Claro Además también vivo en un piso Evidentemente no es lo mismo A la hora de hacer construcciones grandes Y Pero nunca falta el nacimiento en mi casa Además siempre tengo Un pequeño misterio de nueve Que lo tengo siempre en primer plano Uno de octubre está puesto allí Bueno pues ya sabéis que El día 7 es cuando se inaugura el Belén A partir de las 9 de la noche Hemos dicho que la misa es a las 8 A las 8 Posteriormente será la procesión De Niño Jesús Y llegaremos hasta el Centro Cultural La Victoria Y allí en la Sala Talla Figo Se inaugura este año El Belén de la Asociación de Belenistas Que podéis visitar Durante cuánto tiempo En horario Desde el mismo día 7 que se abre Hasta el día Inmediatamente Reyes ¿Y horario? Horario El horario es el horario El Centro de la Victoria Está abierto mañana y tarde Bien Por la tarde Con la particularidad Que cierra prácticamente A las 10 menos cuarto de la noche Vale Hay un montón de horas para verlo Sábados y domingos Lo tenemos que abrir Los miembros de la Asociación Y entonces el horario Quizá sea un poco más reducido Y estaremos pues Desde 11 hasta 1 y media 2 de la tarde Y luego de 5 a 8 Bien Este año una cosa Rafael ¿No colaboráis con los dioramas Que hay otros años Hemos estado viéndolo En el Centro Comercial? Este año no tenemos Este año tenemos exposición Tenemos 6 dioramas expuestos En el Centro Comercial Precisamente Se llevaron ayer Por la noche Y ya esta tarde Se colocan todos Se le termina de instalar Cristal y demás Tenemos dioramas También cedidos A la Hermandad del Pusillus Tenemos 2 dioramas Que hemos colaborado Con Afana Y otro con El Círculo Solidario Bien Aparte En el momento En que termine la Navidad Desde aquí quiero lanzar También la propuesta Vamos a hacer una En el Residencia de Ancianos Que no se me olvide Que lo acaban de llevar Hace 10 minutos Bien También También no quería olvidarme Que a partir de Mediados de enero Inicio de febrero Del año que viene Vamos a empezar A construir dioramas Haremos una especie De curso Así que el que quiera Colaborar con nosotros Ponemos a su disposición Lo que es el material Ponemos Las figuras Las pone la asociación Evidentemente Los dioramas Se queda la asociación Bien Pero el aprendizaje Se lo queda en ellos Claro Esos dioramas Luego se pondrán en Sevilla Ajá En el Congreso Nacional De Belenismo Que se celebrará Sobre el Puente de Pilar Bien En el año 2016 Y luego lo expondremos En la Navidad de San Lucas Probablemente En el Centro Comercial O en las Dunas O donde Quieran ponerlo Claro Oye pues muy bonito También aprender A realizarlo Es muy bonito Una cosa que Nunca está de más Aprenderlo Yo supongo que Para cualquier información Se pueden pasar Por la asociación ¿No? Sí, por supuesto Vale Perfecto Bueno pues Quedamos ahí El domingo Pregón de la Navidad Ya sabéis que estáis Todos invitados A la Basílica de Nuestra Señora De la Caridad De este magnífico pregón Que da el pistoletazo de salida Podemos decir A esta Navidad Y la inauguración Del Belén De la Asociación De Belenistas Una asociación señera Que está en Sanlúcar De Barraneda Desde hace muchísimos años Y que siempre Bueno pues podemos Acudir a ella Para aprender Y para conocer Un poquito más Sobre los misterios Y sobre el Belén Muchas gracias A los tres Por estar aquí A vosotros Como siempre Muchas gracias Nosotros nos vamos a ir Ahora A publicidad Cinco minutillos Porque a la vuelta Tenemos más entrevistas Y más cosas No se vayan En directo En Costa Nuestra Televisión Seguimos Aquí en esta casa Y con nuestras secciones Ya sabéis Habituales La de hoy jueves Vamos a hablarles De cosas muy interesantes De cosas muy actuales Del Islam Y con quién va a ser Pues con nuestra amiga Liana Romero Muy buenas Liana Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Buenas noches También nos ven Y en Australia Es de noche ya Y en Hawái Está amaneciendo Sí Anda Acabáis todo Levanta Los vamos a coger Liana Vamos a hablar del Islam Es un tema Controvertido Es un tema actual Un tema que nos preocupa mucho A todo el mundo No solo a los españoles Si en el mundo entero Y queremos conocer De tu mano Que de dónde De dónde procede Toda esta cultura Islámica Y que por supuesto No todos los musulmanes Son como Esos ¿Qué podemos decirles? Esas personas tan malas Que hay buenos y malos Que han cometido Todo lo que han hecho Hasta ahora Bueno Vamos a hablar del Islam Del origen del Islam Diana Bueno A ver cómo lo encajo En dos palabras Porque si yo tuviera que hablar del Islam Y explicar todo el historial Nos cogía aquí Navidad Pero en fin Vamos así A salto de mata A explicar que el Islam El origen Fue en el 610 Fue en el 610 Un individuo Los islamistas Los islamistas son terroristas Y de eso nada Como todos los cristianos Nos atropellan Por ahí Como Que nosotros también Hemos tenido nuestras cruzadas Y nuestros atropellos humanos Bueno Vamos a dejarlo ahí Pero se reúnen Estas enseñanzas En el Koran Y una de las cosas Que me impresionó Más Es una frase que dice Que no le hagas a los otros Lo que tú no quieras Que te hagan a ti O haz por los otros Lo que tú quieras Que los otros hagan por ti Eso es una cosa muy importante Pues sí Que la gente Si lo siguiera al pie de la letra Esto sería el paraíso Otra cosa sería seguro Figura Leana ¿Qué enseña entonces El Koran Leana? Pues mira Esto Es una cosa curiosa Sí Porque Mahoma tenía una hija Fátima Y esta es la representación de En realidad del islam Es la mano de Fátima La mano de Fátima No es Que te traiga suerte Es que los cinco dedos Son las bases del islam Ajá Cada dedo representa Por ejemplo Número uno Que predicaba Mahoma Que había que tener Una obediencia ciega A Dios A Alá Dos Había que celebrar Lo que se llama El Ramadán dichoso Ese Ramadán consiste En ayunar Desde la salida del sol Hasta la puesta del sol No se puede No se puede Ni beber Ni comer Ni practicar sexo Es un mandatorio Bueno Ya llevamos dos El tercero Dar limosna A los pobres El cuarto Un viaje a Meca No se puede No se puede Vivir Sin un Bueno La peregrinación a Meca Depende porque Un niño Que a lo mejor No llega a los 15 años No da tiempo No es rico Para el viaje No le va a tener A la en cuenta El fallo Ajá Oye como me he atascado Yo con el Ramadán Que nos hemos quedado Las dos con el Ramadán Porque Y que además Es casi reciente Bueno Pues eso es lo que Simboliza la mano Si los cinco pilares De El ojo va aparte El ojo es turco El ojo es Ya aquí lo han añadido Como un signo De buena suerte Y tal Pero lo que consta Lo que cuenta Es la mano de Fátima Con los cinco pilares Del islam Bien Y en eso es lo que creen Los musulmanes Que luego está El radicalismo Que ya eso es otra cosa Que eso pasa En todas las religiones Hombre Que eso es El islam malentendido Ahí está Es una cultura Que está muy extendida ¿No? El islam Pues en el tiempo De Mahoma Se extendió Como tú dices Desde la India Hasta España Cuando los musulmanes Invadieron España Intentaban quedarse Con la península A medida que iban avanzando Iban implantando el islam Pero siempre hubo Un Aquí hubo muchas mezclas De religiones En la península ibérica Porque estaban Los judíos por un lado Los cristianos Y nosotros Digo Y los islamistas Que rebujo O sea Que rebujo Pero se llevaban bien Porque ese islam Era el tolerante El auténtico ¿Ves cómo pueden Convivir en paz? Lo que pasa Lo que pasa Que ahora vienen Los terroristas Esto Los Los yihadistas Que en nombre del islam Van atropellando el mundo Y eso no es el islam Por eso yo Animo a la gente A todos los habitantes De la tierra Vamos Que respeten A los islamistas En lo que valen Y en lo que son Que no se fijen En los malos Que hay mayoría De buenos Claro ¿Y qué ocurrió Cuando murió Mau? ¿Murió este hombre? ¿Qué ocurrió? Bueno Pues Espérate Me gustaría a mí Hablarte un poquito De las mezquitas primero Venga Pues vamos a hablar Porque ya que estamos Hablando de la religión En sí Vamos a meternos Un poquito en las mezquitas Las mezquitas Son los templos musulmanes Vale Son una belleza Yo he hecho Una peregrinación Por las mezquitas De Marruecos De Fez Y toda esa zona Tuve una suerte De encontrarme A un Imán Que se llama Un santón Una especie Que me llevó A sitios prohibidos Entre las mezquitas Porque las mezquitas Están dedicadas Al culto Donde Los Los imanes Enseñan Sí Y además Tienen condiciones Por ejemplo Ahí no puede entrar La mujer En la parte Principal de la mezquita Sino nada más Que para los hombres Las mujeres van A las galerías Y con celosía Pero también asisten A las celebraciones religiosas Lo que ellos llaman Luego Tienen como un púlpito Que es el minbar De donde habla Precisamente El imán Vale Y luego tiene Los minaretes Sí Que eso se me ha olvidado Que eso se me ha olvidado Mencionar Me he comido El quinto mandamiento Ah Claro Que era La oración Repetida Cinco veces En 24 horas Noche y día El muezzin Sube A los minaretes Y en voz alta Llamas A los fieles A la oración Sí Y donde te coja Cinco veces Tienes A las 24 horas Inclinarte Mirando a Meca Generalmente Se llevan Como una esterilla O algo Para no Inclinarse el suelo Y rezan En dirección A Meca Cinco veces al día ¿Ves como poco a poco La enseñanza del Coran Es noble? Pues sí Dar limosna al pobre No haga los otros Es una cosa increíble La enseñanza Muy parecido A los diez mandamientos Es que todas las religiones Tienen un toque similar Y tienen un dios Claro Y si los reunimos a todos Buda, Mahoma Y todo Ala Es el mismo Es un dios Es un ser todopoderoso Que está ahí para ti Bien Pues las mezquitas son Que las mezquitas Son una maravilla Mira, tú entras en una mezquita Lo primero que tengo que mencionar Que en una mezquita Nunca encontrarás Ni una figura Representativa humana O de animales Nosotros tenemos Por ejemplo Dios Cristo La Virgen Y los santos Y de vez en cuando Ponemos un corderito Una palomita El buey De los evangelistas O entonces Ellos no No están permitidos Porque solamente Alá Es el único dios Sobre todas las cosas Pero Lo que decoran Las mezquitas Bellísimos Mira Unos azulejos Y unas escrituras Por las paredes Unos relieves Que merece la pena Como arte Visitar Una mezquita Son bellas Y nos quedamos En saber Que cuando murió Mahoma Que es lo que pasó Ha habido un antes Y un después Pues mira Mahoma murió En el 632 Ahí está Sí Y empezó El imperio De los califas Los califas Se hicieron cargo De la De la obra De Mahoma Y ellos Pues querían Extender el imperio Musulmán Y empezaron A conquistar tierras Y es cuando se fueron Hasta India Hasta España Y todo eso Sí dio Y ellos Se hicieron cargo Los califas Solían vivir Muy bien Mahoma Era más bien Como Gandhi Un hombre del pueblo Como Cristo Sin apego A lo terrenal Pero ya los califas Se cuidaban más Ya empezaron Los palacios Con el agua corriente Los jardines Con flores Perfumadas Y sobre todo El harén Porque los califas Y los que no son califas Según su religión Les permiten Más de una esposa Hombre Hay de todos Porque hay Lo que se llaman Los pudientes Los que tienen dinero Para mantener A diez esposas Claro Y los que tienen Menos Para una sola esposa Claro Se tienen que aguantar Y entonces Los califas Tenían los arenes Donde estaban Las concubinas Y los hijos De ellas también Siempre había una favorita Por turno Que le tocaba Depende de la Noche Y en esos arenes Había una guardia Compuesta Por los enucos Que eran Unos hombres Te voy a decir La palabra Clave Capados O sea Que estaban ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se diría En España? Bueno Para que no tuviera La tentación De tener relaciones Claro De tener relación Con alguna de esas Mujeres Y eran Fieles al califa Y eran gente Muy competente Bien Bueno pues Ya conocemos Un poquito más De la historia De la religión Del islam De la historia Del islam Y en definitiva Tenemos que decir Que no todos los musulmanes Son terroristas Y que es una religión Una cultura Eso es más bien Una cultura Porque incluye la religión Claro Pero luego Los musulmanes Eran gente Muy culta Muy instruidas Había Poetas Escritores Escultores Sobre todo Médicos Ellos tenían Una cantidad De instrumentos Desconocidos Para entonces Con los que Ejercían La cirugía Eran maravillosos Y ya no te hablo De los astrónomos Esos eran Super Había Dos especialidades Astronomía Y navegación Y llegaban Por un lado A China Y por otro lado Llegaron a América Según Luisa Álvarez de Toledo Que era amiga mía Y me metía en el archivo Y me explicaba Secretos del más allá Ella me demostró Que antes que Colón El continente americano Fue pisado Por los musulmanes No llegaron al Caribe Llegaron a Venezuela Según la documentación Pero fíjate Tú si eran buenos navegantes Que llegaron Cruzaron el Atlántico Y eso Posterior a la Atlántida Porque si hubieran Estado en la época De la Atlántida Hubieran ido andando Según la Atlántida Estaban en medio del Atlántico Ya me estás tocando Ya te está saliendo la vena De esas conferencias Que tuvimos el otro día A mí los druidas Y la Atlántida Ya es lo tuyo Es que vamos Te pierde Bueno Liana Pues hemos conocido Un poquito más Del Islán Y nada Pues que muchas gracias Como siempre No sé si tienes que decirnos Algo más Muchas gracias Ay La palabra es Esterilizados Ah eso Que se la ha quedado ella Ahí dándole vuelta Al coco Es que tenéis que tener En consideración Tú Y todo el que me ve Que la edad Algunas veces Me juega malas pasadas Qué edad ni edad Hombre con los jóvenes Bueno aparte de Que parezco que tengo 17 años Vamos a dejarlo Pero que este me falla Tú no sabes Lo que yo tengo En la cazuela Has metido Verdad que sí Desde que amanece Hasta que oscurece Yo estoy como Celebrando el Ramadán Todos los días Tú no te puedes imaginar Lo que llevo a cuesta Que si la radio La televisión Los programa La prensa Y luego tengo que Coger la escoba Que mi casa necesita Cocina Barrera Lavando De todo Bueno pues mira Para concretar Y para que ya Nos quedemos Tranquilos Quiero hacer Costar Que el Islam Es tan bueno Como el cristianismo Como todo lo demás Que Porque uno Sea musulmán No es un terrorista Que los terroristas Tratarlos Como terroristas Y no digo más Porque van a venir Menos mal Que los terroristas No saben Dónde está San Lucas En el mapa No lo saben Ni se lo vamos a contar Ni se lo vamos a contar Pero que Para que la gente Lo sepa Que el Islam Que lean el Coran Cuando tú lees el Coran Verás que Es una maravilla El Coran Y la Biblia Y nos vamos Todo al cielo Y nos vamos Todo al cielo Y Ana muchas gracias Muchos besitos Nos tenemos que ir Nos vamos a ir Con un poquito De música Vamos a seguir Animando la mañana Y a la vuelta Más entrevistas Aquí No se vayan No te engañaré Con mi mentira No busco tu perdón Escúchame mujer Hoy quiero confesarte Que te he sido infiel Déjame explicarte Otros te hablarán Te contarán mil cosas Debes escuchar Si esto es lo que importa Sus ojos me llamaban Y yo me pude controlar Debil a su cuerpo Y a su forma De besar No te engañaré Con mi mentira No busco tu perdón No supiste valorarme Y hoy te digo adiós Búscate a alguien Que te adorbe Yo ya me voy de aquí Ya tengo con quien Márchame Y no te haré sufrir Yo nunca pensé Que después de tanto tiempo Me encontraría a la mujer Que conocía el sueño Sé que te fallé Y aunque no me arrepiento Lo nuestro se murió Y hace ya algún tiempo No quise contenerme Solo me lo dejé llevar Necesitaba dar su beso Para poderlo olvidar No te engañaré Con mi mentira No busco tu perdón No supiste valorarme Y hoy te digo adiós Búscate a alguien Que te aguante Yo ya me voy de aquí Ya tengo con quien Márchame Y no te haré sufrir Si ya tengo con quien bailar Y ya tengo con quien sentir Son caricias para gozar Y estando lejos de ti De ti, de ti, de ti Ya me olvides de ti mujer Ya me olvides de ti Oye mami No te engañaré No te engañaré Con mi mentira No busco tu perdón No supiste valorarme Y hoy te digo adiós Búscate a alguien Que te aguante Yo ya me voy de aquí Ya tengo con quien Márchame Y no te haré sufrir No te engañaré Con mi mentira No busco tu perdón No supiste valorarme Yo ya me voy de aquí Ya tengo con quien Márchame Y no te haré sufrir No te engañaré Con mi mentira No busco tu perdón No supiste valorarme Yo ya me voy de aquí Ya tengo con quien Márchame Yo ya me voy de aquí Ya tengo con quien Márchame Y aquí seguimos En directo En Costa Noroeste Televisión Seguimos hablándoles De muchas cosas Ya os he dicho Hoy que vamos a tener Un programa variado Un programa con entrevistas De diversas índoles Hemos escuchado música Le hemos hablado Del Islales Hemos hablado del Corán La Asociación de Belenistas Que ha venido A anunciarnos Ese pregón de la Navidad Y también Ese inauguración Del Belén De la Asociación Y más cosas Que tenemos que anunciarles Hoy Se celebra El Día Mundial De la Discapacidad Ya sabemos Que desde esta casa Desde Costa Noroeste Televisión Pues damos Ponemos un gran empeño En ayudar a todas Aquellas personas Que tienen necesidades Especiales Y que necesitan De la ayuda De esta casa Concretamente Para ello Y para hablar De otros temas Hemos querido Que esté hoy Con nosotros aquí La delegada De Asuntos Sociales Teresa Rue Le vamos a dar ya La bienvenida Muy buenas Teresa Muy buenos días Rocío Muy buenos días A todos los que nos escuchan Y nos ven Y nos ven Que esperamos Que sean muchísimos Eso esperemos Teresa Teresa hoy celebramos Como decimos El Día Mundial De la Discapacidad Desde esta casa Siempre hemos puesto Mucho empeño En defender A esas personas Que necesitan De la ayuda De todos En el Ayuntamiento Igualmente También se pone Mucho empeño En ello Rocío El Día De las personas Con discapacidad Muchas veces Son los grandes Desconocidos Los invisibles Los que no tienen voz Y desde el Ayuntamiento Y gracias a la colaboración Con muchas asociaciones Que existen En nuestro entorno Estas personas Tienen voz Tienen Derechos Y nos convertimos Nosotros Desde las instituciones Y las asociaciones Que apoyan Al Ayuntamiento En la gestión De todos los programas De la discapacidad Que tenemos En Sanlúcar Los obligados A estar presentes Y pendientes Del reclamo De los derechos De estas personas Y por otro lado De propiciar Una verdadera inclusión social Todavía En Sanlúcar Ya no tanto Afortunadamente Pero todavía A nivel general Existe mucho Prejuicios Cuando se encuentran Con las personas Con discapacidad Existen Palabras Que a las familias Les resultan disonantes Cuando se dice Por ejemplo Pobrecito Que te ha tocado Esto como lotería O que te dicen Que he pecado de ti O que tristeza de ti Claro Que Ese tipo de expresiones No son buenas Porque Tener un hijo Con discapacidad Es una situación Que hay que enfrentar Que hay que enfrentarla Con realidad Y se convierte En una persona Con unas condiciones Diferentes Pero una persona En pleno derecho También es un tema Para muchas familias Perdona Teresa Tabú Que cuesta A lo mejor Enfocar Que cuesta Ver la realidad Todavía hay familias Que les cuesta Asumir la realidad Que ha llegado A su casa Es una situación De choque Inicialmente No solo en la familia De seno Donde nace La persona Con discapacidad Sino en su entorno Y recordemos Que es que Los discapacitados No todos nacen Discapacitados Que nosotros Estamos aquí Tú y yo Es verdad Y podemos salir Tener un accidente Es verdad Y el accidente Dejarnos con una discapacidad Física Intelectual Ambas Entonces la discapacidad No está lejos Ni de ti Ni de mí Ni de mi vecino Ni nadie La tenemos pendiente Y presente En cualquier situación Y en cualquier momento Del día Y yo Siempre abogo Porque pensemos En que nos puede tocar A nosotros mismos Y en función de eso Es que tenemos que ver Las personas Tratar las personas Con discapacidad Y reconocerlas Con personas Con pleno derecho Y la obligación Nuestra Como ayuntamiento Y la obligación De las asociaciones Que trabajan En el tema De la discapacidad Es la lucha constante Por la inclusión De estas personas En todos los ámbitos Con pleno derecho Así es Bueno pues Como decimos Desde el ayuntamiento Se apoya De forma plena A estas personas Y se apoya También a Otras personas Que también Necesita De ese empuje De esa forma De inclusión social Como son las personas Más necesitadas Sabemos que estamos Atravesando Una malísima racha Durante mucho tiempo Pero que Bueno pues Para el ayuntamiento Está ahí Ve la realidad Saben lo que hay Y para ello pues Intenta utilizar Todas las herramientas Posibles ¿Verdad que sí? Tenemos un presupuesto De los asuntos sociales Ya sabéis Que en el ayuntamiento Funciona así ¿No? Cada delegación Tiene un presupuesto Y en asuntos sociales El presupuesto Ahora mismo Pues prácticamente Se ha ejecutado ¿No? Se va a ejecutar Se va a ejecutar Porque no hemos llegado A diciembre Y en diciembre Tenemos algunas actividades Pendientes Desde la delegación De manera muy Placentera Pero por otro lado Preocupante Preocupante Porque no alcanzamos A dar toda la cobertura Que quisiéramos Satisfactoria Porque gracias A todos los trabajadores Sociales Gracias al jefe de unidad A los administrativos Gracias a todos ellos Que se ha hecho Y que se han empeñado En hacer un trabajo De mucha responsabilidad De mucho compromiso Y sobre todo De mucha sensibilidad Hemos entendido Que si tenemos Unos recursos Hay que aplicarlos De manera pronta De manera ágil Y de manera urgente A aquellas familias Que más lo necesitan Y que lo están pasando mal Partiendo de esa concepción Que tenemos En la delegación De asuntos sociales Y de por sí En general En el ayuntamiento Hablo de la delegación Que me compete Aunque sé que La prioridad Para todas las delegaciones Del ayuntamiento Es la misma Pero como te digo Hablo de la delegación Que me compete La tarea Y el fin nuestro Es poder agilizar Ayudar cuanto antes Y a cuanto más familias Mucho mejor Siempre nos quedamos cortos Entonces Desde la delegación Nosotros manejamos Varios planes Es un plan de ayudas básicas Que a veces incluye El agua, la luz La alimentación Hay otros planes Que son el plan de alquiler En el que ayudamos A familias En momentos puntuales O en el que a través De la oficina De intermediación De la vivienda La delegación Se compromete A darle un subsidio De una ayuda puntual Por seis meses Probable un año A las familias Que están dentro De el plan Y la organización De la oficina De intermediación Hipotecaria Por otro lado Hemos decidido Y hemos analizado Este año Que si bien Las ayudas existen Y son necesarias A los seres humanos Hay que dignificar Un poquito Y cuando A las personas Y desde la delegación Diseñamos Con el apoyo De empleo Y las demás delegaciones Que intervienen En un conjunto Trabajamos de manera Integrada Y lo que tiene que ver Con uno Afecta a otra delegación Entonces un trabajo De equipo El que estamos haciendo Verdaderamente En el ayuntamiento Estamos haciendo Un buen trabajo De equipo Obviamente Con el jefe Que tenemos Que todos los días Nos llama a orden Es fácil Es muy fácil Es muy fácil Pero es de mucha responsabilidad Porque nos llama Todos los días Todos los días Y mirar Cómo estamos Para dónde vamos Qué vamos a hacer Cómo lo podemos hacer Cómo nos tenemos Que colaborar Entonces el liderazgo En ese plan de acción Es muy importante A mí como persona Como persona nueva Me ha facilitado Muchísimo Muchísimo El trabajo Esas reuniones Esa asesoría Esa apoyo A acompañamiento Me ha posibilitado Mucho Y poder decir Que desde la delegación Se tiene la concepción De que las familias Es lo primero Y donde haya que tocar puertas Se toca Y si tenemos que ver Con otra delegación Estamos hablando Del presupuesto Y el presupuesto Que tiene asignada La delegación Es un presupuesto Importante Está contemplado Incluyendo Lo que es La emuremasa Las residencias mayores De cerca de 5 millones De euros ¿Vale? La residencia mayores Tiene su asignación Se gasta su asignación En la atención directa A las personas mayores Las que tenemos Pero por otro lado De la delegación Estábamos diciendo Las ayudas de agua De luz Y estábamos hablando Además de la dignificación De estas ayudas Entonces se propuso Diseñar desde la delegación Unos planes concretos De empleo El primero que fue El FAMAYOR Es de 45 años Que son personas Que no cabían mucho En ninguno De los planes De la junta Para ese plan Se diseñaron Precisamente 180 mil euros Y a partir de ahí Entendiendo que Las dificultades Que tenemos en Sanlúcar Es de empleo Se han diseñado Dos programas más De empleo Uno que cubre Unas personas De octubre a noviembre Y otros de noviembre A diciembre Además de ahí Son 103 personas Las que se han contratado Y fuera de eso Estamos en este momento Trabajando en el plan De ayuda a la contratación Que es otro programa Específico Donde se van a contratar Cerca de 200 personas Por un promedio De dos meses Esa es otra De las novedades Si bien ustedes saben Los planes Casi siempre Los hacíamos para un mes Y entendimos Que los planes Para un mes Ayudan mucho Pero no alcanzamos A ayudar De forma un poquito Más amplia Dos meses Sabemos que tampoco Le resuelve el problema A una familia Pero si se la resuelve Más que una Claro Tampoco podemos hacer Unos planes larguísimos Porque entonces Estaríamos atendiendo Solo una familia Claro tenemos que abarcar Y otro grupo De familias Estaría quedándose Sin la posibilidad Más o menos En total De los programas De contratación Nos vamos a gastar Entre 480 Y 500 mil euros Bien Que es mucho decir Pues si Vale Por otro lado Tenemos nosotros Desde la delegación Y lo decía al inicio El apoyo De algunas asociaciones Con las cuales Nosotros hacemos Unos acuerdos De colaboración Y reciben una subvención En total Un promedio De 40 mil euros Entre todas Las asociaciones Que trabajan En programas solidarios O en programas Específicos Con colaboración Del ayuntamiento Bien Los gastos Se seguirán Ofertando Los servicios Que se ofertan Yo voy a aprovechar La oportunidad Que me habéis dado Para decir Lo que le digo A los ciudadanos Cuando van a verme La delegación De asuntos sociales No es el último Lugar Donde los ciudadanos Deben ir No debemos ir Con vergüenza Los servicios sociales Porque los servicios sociales Son un derecho Que los ciudadanos Tenemos cuando estamos En los momentos De baja Claro Como también Hay que decir Que el servicio social No le va a resolver La vida Toda la vida A una familia Servicios sociales Está para Unas ayudas específicas Puntuales Cuando las familias Atraviesan Un momento De dificultad Pero que están ahí Para los ciudadanos Están ahí Para los ciudadanos Y son un derecho Que debemos acudir Y acudir Con toda la tranquilidad Del mundo Acudir No como Si fuera Una situación Cuando ya uno De por sí Te lo está pasando mal Está mal Claro Y ir a los asuntos sociales No debe ponerlo peor Al contrario Debe ser el lugar Donde van a encontrar Quien los escuche Quien los oriente Y si se les puede Orientar Y reconocer No ayudar Reconocer Un derecho Por la situación Que tienen Pues para eso estamos Servicios sociales Trabaja evidentemente En base a una A una base Varga la redundancia De datos De unas familias Que lo necesitan Y pues Como consecuencia De eso Esas familias Pues reciben Esas ayudas De las que hemos hablado Claro Toda ayuda Todo contrato De empleo Todo lo que se hace En los servicios sociales Pasa Por la evaluación De las trabajadoras sociales Por eso digo yo Que un reconocimiento Para todos Porque están trabajando Y les estoy Yo creo que Ya deben estar Un poquito aburridos Conmigo Porque es que Están trabajando Muchísimo Y de verdad Que están haciendo Un trabajo Muy importante Porque están haciendo El análisis real De las familias Cuando les toca Ir a visitar La familia En situ Para mirar La realidad Van Y se toman Su trabajo Muy en serio Entonces Cualquier cosa Que se concede O que Empleo Ayuda Siempre 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 Está Avalado Por La valoración Que hace La trabajadora social Siempre Eso es una gran Tranquilidad Evidentemente Para todos Perdóname Rocío Sobre todo Porque es bueno Que la ciudadanía Sepa que Allí las cosas No se conceden Ni a dedo Ni a capricho Ni a amistad Se conceden Realmente a las personas Que lo necesitan Se conceden Siempre Siempre Bajo el estudio De la trabajadora social Es más La delegada Es la que menos Mira en ello Te lo digo de verdad Rocío Ellas se Hacen su informe Individual Luego se ponen En un grupo De trabajo Y como grupo De trabajo Dicen Esta persona Primero Porque entre una Y otra Que puede haber Una similidad Hay algo Que las diferencian Claro Son profesionales Y saben como Lo tienen Exactamente También vamos a Queremos hablarles Hoy Queremos que Vamos a aprovechar La presencia De la delegada Aquí Para anunciarle Y para hablarles De un asunto Que ya se ha tratado Que es la cocina social Que muchas personas Han oído Han escuchado Y que no saben Realmente En qué consiste Como es No saben Si es un comedor social Una cocina social Desde aquí Le decimos ya Que es una cocina social Pero que diferencia Hay Teresa A ver La situación Es esta Nosotros tenemos Como grupo Como delegación Y como equipo De gobierno La concepción De respetar La intimidad De las personas Cuando uno Lo pasa mal Lo menos que quiere Es que Estar expuesto Al público Entonces Es muy sencillo Si tú vas A un comedor social Vas a sentarte En una mesa Y mucha gente Te va a dar comida Y todo el mundo Te está Te está viendo Te está viendo Para nosotros Es más bonito Y más sensible Y más de respeto Por la privacidad Y la intimidad De las personas Guardando sus necesidades Que esta persona Venga Y se pueda llevar Su comida En un tupper Y un tupper Lo digo así A su casa Y de puerta para adentro Se siente con su familia Lo disfrute En eso Estriba la cocina La cocina social Que se propone Es un programa Donde se haga Una preparación De alimentos Donde El ayuntamiento Pondrá unos recursos Económicos Pero también Se contará Con el apoyo Si es posible De algunas asociaciones Que están interesadas En participar En el proyecto Ya algunas Han manifestado Y no hace mucho Me han llamado A decirme Queremos participar En el proyecto Creemos que el proyecto Debe ser lo que es Y sobre todo Guardar la intimidad De la necesidad De la familia En eso En eso Estriba Que para nosotros Es El ayuntamiento Propone unos recursos Propone unos espacios Con colaboración De organizaciones Que ya se han ofrecido Para colaborar En el proyecto Hacer la preparación De alimentos Con toda la normativa Que requiere Higiene Eso de entrada Habrá supervisión Se cumplirán Todas las normas Que exige sanidad Porque no es preparar No Con todas las normas Que exigen sanidad Y cumpliendo Todos los protocolos Que sanidad exige Tanto en la compra En la preparación En la manipulación Las personas Las personas que prepararán Los alimentos Tendrán el carnet De manipulador De alimentos Y se hará la distribución A las familias Hemos pensado De varias formas Algunas familias Podrán ir al sitio A recogerlo Y habrá otras familias Que porque son muy mayores Vamos a buscar Con el recurso De la colaboración De asociaciones De hacer como un servicio A domicilio Bueno Es estupendo Esa es la diferencia Entre cocina Y comedor Y apostamos sinceramente Por la cocina Y el proyecto En el que creemos En el que estamos convencidos Es la cocina El fin último Puede ser el mismo Resolver una necesidad De alimentación De familias De Sanlúcar Si Pero de forma A lo mejor Más íntima De forma íntima Respetando Mira Rocío Sé que hay personas En Sanlúcar Que en su momento Tuvieron una situación Económica Más o menos Normalita Media En este momento La familia Los dos Se han quedado sin trabajo Tienen en su casa Los problemas que tienen Y les da Les cuesta Les cuesta Ahí en Sanlúcar Personas mayores Que yo no las voy a poner A que se desplacen A sentarse Y hay que atenderlas En su casa Claro Entonces Es simplemente Por cuestión de respeto Y de humanidad No tiene nada más que ver Bueno Gran proyecto Gran idea Que esperemos que salga Que salga adelante Teresa Y bueno Te vamos a dejar ya Que tienes que ser Que trabajas mucho Que tienes mucho trabajo Nos ha dejado este huequecito Para nosotros En esta mañana Porque queríamos contarles A ustedes Todo lo que se realiza Desde la Delegación De Asuntos Sociales Y queríamos ampliar Un poco más La noticia Sobre esta cocina social Este gran proyecto Que va a poner en marcha El Ayuntamiento Muchísimas gracias Teresa Por estar aquí A ti Y a vosotros Solamente que si no Volvemos a vernos Una feliz navidad Un año nuevo Lleno de muchas Muchas cosas nuevas Esperamos que el año próximo Podamos hacer desde Lo estamos haciendo bien Estamos convencidos Que lo estamos haciendo bien Pero sabemos que cada día Podemos mejorar Y en esa tarea Nos empeñamos Pues muchas gracias Muchísimas gracias A vosotros Muchas gracias Teresa Nos vamos a publicidad Y a la vuelta Nos quedamos Con el tablero de la suerte Y con Luis Vázquez No se lo pierdan Volvemos El miércoles Disfrutéis del puente Sean felices Muy buenas ¿Qué tal? Ya estamos aquí Con todos ustedes Con el tablero de la suerte Un momentín Que nos vamos a ir A conocer una empresa Y a la vuelta Automáticamente estamos Ya de lleno Con el tablero de la suerte Así que hoy Vamos a visitar una empresa Esa empresa está En la carretera del puerto Se llama Ralarza Y recuerde que trabaja Con todas las compañías Aseguradoras Por si tienen ustedes Un impacto En la luna O quiere tintar Vuestros coches O tenéis un problema Con la maquinilla Y los eleva Algunas de vuestro vehículo Ahí tiene un equipo De profesionales Ellos se llaman Ralarza Y está en la carretera Del puerto En el kilómetro 0600 Así que Conocemos Más de lleno Ralarza Vámonos con ella Bueno pues Hoy vamos a visitar Una empresa Que se dedica Como no A las lunas De su automóvil Está en la carretera Del puerto Del puerto En el kilómetro 0600 Muy cerquita 600 metros Solamente Y vamos a conocer A esta empresa Vamos a conocer A Ralarza A lo que se dedica Y para que ustedes Conozcan un poquito ¿Me siguen? Venga Vámonos Bueno pues Como te comentaba Vamos a conocer Un poquito De los tipos De tintado Que tiene Esta empresa De las lunas Pero para eso ¿Quién mejor Que no lo explique Que el propietario El dueño Que se llama Francisco Rodríguez Que lo tenemos aquí Precisamente En plena faena Francisco muy buena Buenas Luis De momento Estamos trabajando En un tintado Tintado de luna Del tono más negro Que tenemos Tenemos tres tonos Sería el negro El medio Y el clarito ¿Vale? Y este sería El más negro Nos dedicamos también A los sinacitos Es decir Un impacto de piedra También la reparáis Un impacto de piedra Que la máquina lo coge Se puede reparar Sin problema Cambiamos la luna Tenemos furgoneta Para ir a domicilio O vamos a domicilio A recoger su vehículo Y se lo volvemos a llevar Importante ¿No? Un servicio a domicilio también A domicilio Oye Ya que estamos viendo Lo que es la reparación La reparación no Quiero decir El tintado De este coche De esta luna Importante Porque deben de pasar Lo que es la ITV Y quiere decir Que aquí todo Está homologado Aquí homologado Y con cinco años De garantía Con sus papeles Todo en regla Sin ningún tipo De problema Para la ITV Una de las cosas Que también hay que destacar Es que Por ejemplo Yo tengo un impacto De piedra Por ejemplo A ver si nuestro cámara Lo puede Se puede acercar por aquí Este pequeño impacto Que tenemos aquí En este vehículo Y esto tiene totalmente Reparación Reparación y garantizado Sin problemas Todo Sus maquinarias La tengo aquí Toma Estamos taladrando La taladradora Es una reparación Pero con total garantía Con total garantía Y una de las cosas también Que aquí en Ralarza Es que trabajáis Con todas las compañías De seguro Que por cierto La tenemos ahí En primera plana Y la que no sale Está metida dentro de Asitú Que hay 20 dentro de ella Vamos Están todas Es decir Desde aquí Hacemos un llamamiento Francisco A las personas Que por ejemplo Tienen un impacto O se parte la luna Aquí en Ralarza En la carretera del puerto En el kilómetro 0600 Se pueden acercar Y simplemente Dando tu seguro Aquí se lo reparamos Totalmente Pero aquí solamente Bueno Reparáis impacto Cambiáis luna Tintado Reparáis y arregláis También maquinillas Es decir Si tienen problemas Ustedes con la maquinilla De su vehículo Sin problema También tenemos Para repararla O para ponerse la nueva También oye Hacéis lo que es un tratamiento Para cuando se aproxima Lo que es el invierno Cuéntanos un poquito Francisco Pues mira Aquí lo tiene usted Luis ¿En qué consiste Este tratamiento? En un tratamiento Se limpia bien el cristal Muy bien Muy bien Se seca Y con el tratamiento Se lo expandimos A todo el cristal Se espera que se seque Y se le vuelve a limpiar Y queda una capa Que aquí la puede buché Es decir El agua Se resbala el agua ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo de durabilidad? Unos 20.000 kilómetros Más o menos Ahora lo tenemos en oferta A 24 euros ¿Vale? También se puede pasar por aquí Para este tratamiento Tratamiento Y oye ¿Tenéis un teléfono? Por ejemplo Tenemos un teléfono Dame ese número de teléfono Para las personas Por ejemplo Que nos estén viendo Y digan Oye ¿Dónde puedo Por lo menos reparar Este pequeño impacto De piedra que tengo en mi luna? O la maquinilla Que no me funciona Pues aquí tiene un equipo De profesionales En el kilómetro 0600 En la carretera del puerto Ahí está Ra Alarsa Y que además Trabaja con todas las compañías De seguro Impacto Cambio de luna Reparación de maquinilla Tintado De tres De tres tonos Además Con cinco años de garantía Cinco años de garantía Y un teléfono Vámonos Francisco Es el 678706144 Pues Ese número de teléfono Que lo vamos a volver A repetir Para que En cualquier momento Oye Tenga usted un pequeño impacto O tenga que cambiar la luna O le dé por tintar Un poquito el coche O simplemente Reparar Lo que es la maquinilla O a lo mejor Quiere usted Ahora que se aproxima Este mal tiempo Ya de cara al invierno Dar un tratamiento Para que el agua Se deslice Y te deje completamente limpio La luna de tu vehículo Eso lo tiene Solamente Que venirse Y acercarse Aquí A Ralarsa Vuelvo a repetir La dirección Carretera del puerto Kilómetro 0600 Y recordamos Francisco Nuevamente El número de teléfono Es 678706144 Pues Francisco Muchas gracias Por habernos Enseñado Estas instalaciones Y Que se venga Todo el mundo Para acá Aquí estamos Esperándolo Pues ya lo saben Además Aquí tenemos Todas las lunas No importa la marca De su vehículo Todas Todas Aquí En Ralarsa Recuerde Autocristal Kilómetro 0600 Carretera del puerto Aquí tiene un equipo De profesionales Que trabajan Con todas las compañías De seguro Para cualquier impacto Para cualquier tintado Para cualquier reparación De maquinilla Oye Aquí En Ralarsa Visítenos ¡Gracias! Pues como ese reportaje Bueno Ustedes pueden También Ustedes como empresa Pueden entrar Dentro de este espacio El tablero de la suerte Y como no Automáticamente Costa Noroeste Televisión Se traslada A su empresa Le hace el reportaje Y además Es usted Patrocinador De este espacio Concurso Llamado El tablero de la suerte Vamos a colgar El teléfono El 85613 5000 Y ya tenemos aquí La primera Comunicación Muy buenas tardes Hola buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Conchi Conchi Bueno Primera llamada ¿Desde dónde me llama? Conchi Desde el Cabo Naval Cabo Naval Conchi Ponemos el tablero Y participa Sí Venga A ver si hay suerte Conchi V de Barcelona Número 3 ¿No? Sí Bien pues ahí tenemos A Autoservicio La Capillita Frente al Hotel Doñana Ahí tienes Autoservicio La Capillita De todo De todo De droguería Alimentación Congelado Todo 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 En Autoservicio La Capillita Recuerde Estamos Justamente Casi Enfrente Del Hotel Doñana Autoservicio La Capillita Conchi Conchi Tus Apellidos Jiménez Bustamante Jiménez Bustamante Bustamante 1 Terminado 1 Terminado En el 44 Buenas tardes Buenas tardes Luis Hola Me alegro hablar contigo Es la primera Es la primera vez Que me llama Bueno pues Encantado Oye Vamos a ver Jugamos Bueno Te vamos a poner El tablero ahí Venga Ahí lo tiene Apunta bien Ahora C de casa Número 4 C de casa Número 4 Y nos encontramos Con Uy 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 ¿Con quién? Ay Agua Agua Y lo sentimos Un montón De verdad Vuelva Vuelva a llamar Colgamos el teléfono Y Ahí tenemos A carnicería En máquina En la calle Barrameda La mejor carne Siempre tenemos oferta Barca Sabiembe Y los bocadillos de cari ¿Cómo son los bocadillos de cari? En la calle Sargenta Número 51 Increíble Y recuerde Con todas las compañías De seguro Coebu Siempre Porque no es lo mismo Tener un seguro Que estar bien asegurado Y Decoración textil Cortina Edredones Store Acceso Oye todo en calle Bolosa O el barato En la plaza De la Santísima Trinidad Todos los uniformes O si no Escobar Que me cuenta usted De sistema para construir Que tiene problema de humedad Todo en Escobar Aquí en la calle Algarrobo Y ahora próximamente En la carretera de Chipiona Muy buenas tardes Hola Con quien hablamos Con Francisca Francisca Muy bien ¿De dónde me llamas Francisca? Avenida Guadalquivir Avenida Guadalquivir Jugamos Francisca Venga Venga Ahí Ahí tiene usted el tablero No vaya a dar el agua Por favor Francisca Venga hija Apunte Apunte bien A6 A6 A de Andalucía Número 6 Anda La que lleva Agua 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 Francisca Vuelva a llamar Vale Vale Venga hasta luego Un besito Pues el 856 Con el 13 Con el 50 Con el 00 Nueva comunicación Muy buenas tardes Hola ¿Con quién? 00 Nueva comunicación Muy buenas tardes ¿Con quién? María Enrique María Enrique Muy bien María Jugamos Tiene que bajar un poquito El volumen del televisor Porque se oye el retardo ahí Y ahí nos liamos B de Barcelona Número 1 C de casa Número 1 Y Chin chin ¿Con qué nos encontramos? Con Calzados Paula En Avenida Quinto Centenario Edificio Mirasol Oye Ahí está El mejor calzado El mejor precio Y tiene que usted que visitar A Calzados Paula En la Avenida Quinto Centenario Edificio Mirasol Oye Tenemos unas ofertas Increíbles Unas rebajas Increíbles En Calzados Paula Repíteme tu nombre Hasta mañana Adiós ¿De acuerdo? Venga Pues colgamos El 8563 de 500 Nos vamos Con otra llamada Con otra comunicación Y con Costa Noroeste Televisión El tablero de la suerte Que se pueden llevar Magníficos regalos El día 4 de enero Ahí tenemos Pintura En general Decoración Virlán Fernández O tus tiendas Yoigo En Sanlúcar En la calle Castelar En calle Barrameda Y en el centro comercial Las Lunas O en la Academia Refleco Peluquería y Estética O su coche Ahora de ocasión En ADG Motor Y Jugamos Por cierto Sí Venga Con María del Carmen Muy bien María del Carmen Apunta bien María del Carmen E5 ¿E de España Número 5? Sí Bueno Pues ahí lo tenemos Y El España Número 5 Y ahí está Barca Sabiembe En calle Ancha Número 58 ¿Cómo se tapea? Ay Esa Cervecita fresquita Y qué variedad De etapas Es que Todo lo que tiene Casa Sabiembe Está todo exquisito Buenísimo Riquísimo Y además Estamos ahí Oye Con nuestra Con nuestra terracita Ahí bien montadita Y tapeando Con una cervecita fresquita Yo que tú Yo creo que ya En la hora Para irse A tomarse una tapita Casa Sabiembe Barca Sabiembe En calle Ancha 58 María del Carmen Dime tus apellidos Crespo Raposo Crespo Raposo Muy bien María del Carmen Suerte ¿Vale? Vale, gracias Venga, hasta luego Ya desde este teléfono No se puede volver a llamar Y vuelvo a repetir No me puede llamar Con un teléfono Con la llamada oculta No porque No voy a recibir Esa llamada Todos los números Se tienen que reflejar Aquí en el monitor Que tengo Venga Pues vamos con Este que termina en uno Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos amigo? Manuel González Manuel, jugamos Sí Venga D de dedo Sí, de cuatro D de dedo número cuatro Y... A ver qué tenemos ahí Porque tenemos la Academia Reflejo Que te quiero recordar una cosita Recuerde Segundo corte solidario En Academia Reflejo Peluquería y estética Del 23 de noviembre Al 18 de diciembre Ojo Por cada alimento Por cada alimento No perecedero Que entregues en nuestro centro Se le realizará un corte totalmente gratis Válido De lunes a viernes Todo esto En la Academia Reflejo Que ustedes bien saben Dónde estamos Que estamos en la calle Ganado Número tres Venga Vamos a ser solidarios Un poquito ¿Eh? Y... Vayamos Cómo no A la Academia Reflejo Amigo Nombre y apellido Manuel González Sevillano Manuel González Sevillano Sevillano Bien amigo Te vamos A desear suerte Para el día cuatro ¿Vale? Vale Venga hasta ahora Colgamos al teléfono El 856 ¿Me pego o qué? Eh Sí, sí Jejeje Jejeje Solamente hay que colaborar Y llevar algo de alimento ¿Eh? ¿De acuerdo? A la Academia ¿Eso fue de mi madre? ¿Cómo? Sí, sí Claro Tu madre Tu padre Tú Todo el mundo ¿Eh? Del 23 de noviembre Al 18 de diciembre ¿Vale? Venga, vale Entrega ¿Eh? Y un corte de pelo totalmente Gratis ¿De acuerdo? En la Academia Reflejo Amigo Suerte Hasta luego Colgamos el teléfono El 856 32500 Vamos con otra llamada Con otra amiga Con otro amigo Queremos que participe Todo el mundo Todo el mundo Que ahora ya sabes Los teléfonos están ¿Te cuesta? Bueno De fijo a fijo Gratis Oye Oye Y si por hacer Una única llamada Te lleva Unos magníficos regalos De todas estas empresas Que tenemos Anunciándose aquí En este tablero de la suerte Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Cristina Gómez Muy bien Cristina Cristina Gómez Cristina Jugamos Que no se ve Ahora No se ve Ahora F2 F de Fernando Número 2 Y Cristina Lo sentimos Agua 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 Hasta luego Hasta luego Vuelva a llamar Colgamos el teléfono Al 856 1350 00 Ustedes tranquilos Academia Recuerde Su vehículo de ocasión En ADG Motor Alberto Banderita En el Reventón Chico No se pueden equivocar Reventón Chico Ahí está ADG Motor Buenas tardes Hola ¿Con quién? Con Rocío Rocío ¿Desde dónde me llama Rocío? Desde la calle Correo Muy bien Rocío Jugamos Sí Venga a ver Si tienes suerte A ver Dedo B de Barcelona Número 2 B B Perdón D de dedo Ah D de dedo Ay Menos más Que ahí es donde está el premio ¿No? Ahí está Opticalia Sanlúcar En calle Hermano Fermín Edificio La Marina Local 3 Opticalia Sanlúcar Venga Y visítenos Estamos frente a discos Ámbar Opticalia Sanlúcar ¿Y nombre y apellido? Rocío Castellana Escobar Escobar, ¿verdad? Sí Vale, Rocío Suerte, ¿vale? Vale, adiós Hasta luego Colgamos el teléfono El 856-13-50-00 El tablero de la suerte El centro médico La capillita Recuerde que tenemos Todas las especialidades Médicas Venga, vengan a la calle Barrameda Y... Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes Hola ¿Con quién? Begoña Muy bien ¿Desde dónde me llama Begoña? Desde la de Silla Muy bien, Begoña Jugamos Venga, a ver si hay suerte ¿Vale? A ver Venga No den el agua, por favor Vamos a ver Venga F de Francia, número 3 F de Francia, número 3 Y... Tenemos, ¿cómo no? Freduría Soto Estamos en la Plaza del Cabildo Bajo la dirección de la Taberna Cigarrera Recuerde que te lo damos todo, todo, todo exquisito Todo bien frito Freduría Soto En la Plaza del Cabildo Uy, riquísimo Eh, amiga Begoña De Prada, Crespo Vale Pues Begoña, suerte, ¿vale? Muy bien, Luis, gracias Venga, hasta luego Colgamos el teléfono El 856-1350-00 Y... Joyería y relojería La Capillita En calle Capillita Y... Vamos con otra comunicación Buenas tardes Ahí tienen ustedes las tiendas Larios Esa gran oferta en todos los modelos Y también como esa magnífica Floristería Que ya está a vuestra disposición Ha abierto sus puertas En la rotonda del quinto centenario En la rotonda de las carreras de caballo Ahí tenemos Floristería Martínez Jugamos Sí, claro Venga, pues ahí tiene usted el tablero A ver si damos... Bien En la tecla Eh... A de Andalucía 5 A de Andalucía número 5 Porque el 6 tiene agua Y... Ahí está Rosy Jiménez Recuerde todas las tallas Todas, todas, todas Todas las tallas De la 40 a la 64 Hay muchas mujeres Que, oye, que van a una tienda Y no tiene su talla Ahí tenemos todas Todas Y que ahora Rosy Jiménez Está en una nueva dirección Está un poquito más hacia abajo En la calle Barrameda Y ahora en el número 84 En el local 2 Rosy Jiménez Recuerde Moda sin límites Y amiga Nombre y apellido Pepi Vital del Castillo Luna Pepi Vital Del Castillo Luna Muy bien Pues Pepi Te deseamos suerte Venga De acuerdo Que tenga buena tarde Igualmente Dos llamadas Dos llamadas Sanlumá Hay otra Otra empresa más Sanlumá Recuerde que Sanlumá Está en el callejón El Hato Sutejar Está en el callejón Del Hato Tejar Sanlumá Recuerde Callejón del Hato Todo 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 Si va a hacer usted Un cuarto de baño nuevo Ahí tenemos todos los accesorios Todos los azulejos Cualquier obra En Sanlumá Recuerde Callejón del Hato No en la primera rotonda del hospital No En la segunda En el margen derecho Ahí está Sanlumá Buenas tardes Buenas tardes Con quien hablamos Buenas tardes Si buenas tardes Buenas tardes Luis Jugamos Si jugamos Venga Jugamos E de España Dos E de España Número dos Y ahí nos encontramos Con E de España Número dos Si si E dos Con el barato Recuerde Todos los uniformes Toda la ropa interior Para el hombre Como para la mujer Todo en pantalones vaquero Todo 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 Oye Está en el barato En la plaza de la Santísima Trinidad Toda la ropa al mejor precio 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 En el barato Amigo Dime tu nombre y apellido Juan Antonio Buzón Acosta ¿De dónde me llaman Juan Antonio? Del Palma Acosta Juan Antonio Suerte amigo Vale Venga Última comunicación En el día de hoy En el tablero de la suerte Última llamada Y Vamos a concluir Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos amigo? Con Juan Juan A ver si hay suerte Ahí tiene el tablero A1 A1 A de Andalucía Número 1 Y Juan 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 No falla Ahí tenemos Bar Cafetería El Canal 1 2 Y 3 Cómo se desayuna Cómo se merienda Qué variedad De manteca Oye A todos los cafeteros A todos Los cafeteros Donde mejor Se sabe Tomar Un buen café Es en Bar Canal 1 2 Y 3 Bar Canal En la Plaza de Toros Bar El Canal Junto a los Institutos Bar El Canal En el centro de Sanlúcar En el teatro Principal En el centro comercial Teatro principal Cómo se desayuna Qué variedad de manteca Exquisito todo Qué variedad de panes Para tú untar Esa manteca Con sabor a jamón Jamón Yo Es que Todo Todo Pero Los entendidos En café Saben Que únicamente En Sanlúcar Donde se hace Un buen café Es En Bar El Canal En el 1 El 2 Y el 3 Juan Dime apellidos Los apellidos Castellano Guisado Castellano Guisado Pues Juan Te deseamos suerte Para el día 4 Amigo Vale Vale A ver si te toca algo Hombre Venga Bueno Pues con esto Hemos llegado al final Mañana más Intentaremos Hacerlo un poquito mejor Lo que sí queremos Que participe todo el mundo Que las empresas Que se han quedado fuera Entren dentro De este tablero De la suerte Que iremos a cada empresa Para ir conociéndola Poquito a poco Sus instalaciones A qué se dedica Las ofertas que tiene Oye Y que estamos Enteramente A vuestra disposición Que el departamento Comercial Aquí en nuestra televisión Se pueden poner en contacto Bien con Pepe Romero Con Ina Pérez Marcos Con este que está aquí Delante de la cámara Y ocupar también Un tiempecito aquí En esta vuestra televisión local En Costa Noroeste Televisión Así Lo dicho Mañana Más Y voy a intentar Hacerlo un poquito mejor En el tablero De la suerte Les deseamos Una muy feliz tarde Hasta mañana Adiós Estando contigo Contigo De pronto Me siento feliz Y cuando te miro Te miro Me olvido del mundo Y de mí Qué maravilloso Es querer que sí Estando contigo 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 Me siento feliz S eterno En NFL López Que Quiero V Quiero López Quiero Quiero Abら Quiero